Pátzcuaro es uno de los pueblos mágicos de Michoacán, uno de los más conocidos y un lugar que visitan de otros estados y países cada año durante la noche de muertos. Conozcamos un poco más de este lugar tan interesante, donde el lago y las ánimas se reúnen. Pátzcuaro, cuyo nombre se puede traducir como lugar donde se tiñe de negro, fue una de las primeras ciudades fundadas por los purépechas cerca del año 1300. Aquí había un centro ceremonial y religioso establecido en aquel entonces por Curatame. Aunque a la llegada de los españoles, este lugar estaba poblado solo por unos pocos, pues la capital se había trasladado a Sinsunsan. Años después, gracias a Vasco de Quiroga, la capital civil se traslada de regreso a Pátzcuaro y comienza su transformación a ciudad. El crecimiento es bastante bueno, pues se abren aquí conventos, hospitales y escuelas. La población aumentó y pronto esta ciudad se convierte en un importante centro comercial y artesanal. Caminar por las calles de Pátzcuaro es un gran deleite, pues te encontrarás con lugares hermosos en cada una de ellas, como la Casa de los Once Patios, que ahora es un centro de comercio artesanal, pero que anteriormente fue parte del convento de Santa Catarina de las Monjas Dominicas, y aún más atrás, la Huatápera, donde residían las jóvenes vírgenes al servicio del cazón cipurépecha. También puedes encontrar la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, construida por Tatabasco de Quiroga, en el lugar que fue un fuerte militar purépecha, y se dice que también fue hogar de Eréndira, la princesa purépecha, que en la última batalla contra los españoles robó un caballo de estos y huyó hacia la sierra. A esta zona cercana a la Basílica, durante mucho tiempo se le conoció como el Barrio Fuerte. Además, existen en sus alrededores túneles secretos que se usaban para trasladarse de forma segura en otras épocas. Pero no es todo. Pátzcuaro es una ciudad tan bella que fue elegida para filmar ahí algunas películas como Tiempo de Morir, de Arturo Ripstein, con guión de Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, y Set de Amor, de Alfonso Corona, con Pedro Armendariz y Maclovia, dirigida por Emilio Fernández y protagonizada por María Félix. Y es que no es fácil ir a Pátzcuaro y no enamorarse de todo lo que tiene que ofrecer, desde sus construcciones coloniales y sus paisajes maravillosos, y sus tradiciones. Por ejemplo, ir al Estribo Grande, que está ubicado en la cima de un volcán apagado y que en algún momento fue el lugar favorito del Kazonzi. ¿Es algo que todos deberían de hacer? Pero claro, lo más hermoso de Pátzcuaro seguro que es su celebración de la noche de muertos. Apenas va acabando octubre y las calles, plazas y casas van llenándose de la tiringuina tzatziki, la flor de muerto. La gente va a los panteones para limpiar y preparar todo para el primero y dos de noviembre. Y durante esa noche, los vivos y los muertos se pasean por todos lados a la luz de las velas. La música también está presente toda la tarde, y durante la noche acompañando los pasos de aquellos que visitan a sus difuntos, buscan algún recuerdo o simplemente disfrutan de las diversas actividades que hay en la ciudad. Aún hay muchas cosas de las que podríamos hablar sobre Pátzcuaro, pero también queremos saber qué experiencias o inquietudes tienes de este hermoso lugar. Nos gustaría saber si alguna vez has visitado la Casa de los Once Patios o la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, o si sabes de alguna otra película que haya sido rodada aquí. Compártenos tus vivencias si has asistido a la celebración del Día de Muertos, o si planeas asistir en el futuro. Mientras tanto, de nuestra parte es todo, y esperamos encontrarlos en nuestro próximo video. Si gustan que hablemos de algún otro lugar en específico, no se te olvide comentarlo, y suscríbete para asegurarte de ver nuevos episodios en cuanto se estrenen. ¡Hasta la próxima!